Categoría Sub-20, Miquel Ozcoidi, Grupo Empleo Pantrón Atlético y Categoría Senior, Félix Poyante, del Maratón, Iñaki Lacalle, Grupo del Gana, Carlos Marzo Iroherri e Iñaki Alastoy, del Este Iruina. Categoría Femenina, Ángela Ferreira, del Consejo Patrón Atlético y Maite Urrejondo. ¡Gracias! 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 El paso del 800, cambios en los dos atletas de Iberri, encabezando esta cuarta serie final D del 1500. El paso del 800, cambios en los dos atletas de Iberri, encabezando esta cuarta serie final D del 1500. El paso del 800, cambios en los dos atletas de Iberri, encabezando esta cuarta serie final D del 1500. El paso del 800, cambios en los dos atletas de Iberri, encabezando esta cuarta serie final D del 1500. El paso del 800, cambios en los dos atletas de Iberri, encabezando esta cuarta serie final D del 1500. Los atletas de Iberri, encabezando esta cuarta serie final D del 500. Panteidos en los dos atletas de Iberri, encabezando esta cuarta serie final D del 1500. Es el marco de FIFA, que entra en primera posición en esta final de 1.500.